Lo que pasa es que la construcción con materiales locales está asociada a la construcción económica, a la construcción que tiene su base también en la tecnología que maneja la población local. Y eso hace que se presenten, se manifiesten formas de la arquitectura tradicional. El uso de materiales locales como la tierra, la madera, la caña, la paja, están arraigadas, están muy presentes en la arquitectura popular. Y eso hace que esta arquitectura sea también social. Que se cumpla una serie de criterios estéticos, formales, es prioritario dentro de la arquitectura tradicional local. En mi caso, el trabajo que venimos haciendo en Perú, nos ha llevado a comprender la necesidad de potenciar estos materiales, de revalorarlos estos materiales. Mucha gente local en zonas rurales que siempre ha estado utilizando estos materiales locales, están dejando por utilizar materiales convencionales. Y eso hace que se pierda también parte de la tradición constructiva, parte de su arquitectura, de su estética. Y se deformen poblados que antes eran preciosos, que tenían proporciones, que tenían elementos arquitectónicos, colores, texturas, formas. Entonces, creo que una tarea muy importante de la arquitectura contemporánea, rural, con materiales locales, es justamente revalorar su uso, preservar la tecnología y difundirla en escuelas de arquitectura, en la población local, etc. Es muy difícil que esto esté en ámbitos urbanos, es muy difícil que esto tenga un determinado asiento. Una de las cuestiones que ha hecho Jorge durante esta exploración en el taller ha sido la utilización, en este caso, de la tierra, pero darle un valor científico. Es decir, hemos hecho ensayos de laboratorio, hemos hecho pruebas a través de determinada maquinaria, es decir, que le damos un valor científico, se implementa una determinada tecnología a los modos de construir antiguos. Ahí es donde vamos avanzando y vamos obteniendo prestaciones como esta que has visto del BTC, donde se requieren espesores menores para adquirir prestaciones muchísimo mayores. Pero esto es difícilmente, de momento, muy difícilmente extrapolable a ámbitos urbanos. El ámbito rural es fantástico, pero difícilmente extrapolable a una gran ciudad, Madrid, Barcelona o cualquier otra gran ciudad. Tenemos que cambiar costumbres, tenemos que cambiar modos de hacer, lo que no podemos es seguir consumiendo tal y como estamos consumiendo hasta ahora. Ni derrochando energía tal y como estamos derrochando hasta ahora. Por lo tanto, implica cambios, cambios sociales y cambios modos de comportamiento. Es evidente. Sí, por ejemplo, tenemos una fuente energética renovable que nos va a permitir proporcionar energía eléctrica con placas fotovoltaicas o un sistema de aerogeneradores. Evidentemente, el compromiso de la familia o de las personas que van a usar esa energía es totalmente distinta al uso de una tecnología convencional. Es decir, habrá un sistema de conciencia mayor, de racionalizar esa energía, de utilizarla eficientemente, de no dejar los bombillos encendidos o no malgastar esa energía. Una energía renovable implica un compromiso también, una conciencia distinta dentro del uso tecnológico. La arquitectura vernácula es la base de esto. Es decir, no nos hemos inventado nada. No estamos inventando nada. Nada, absolutamente nada. Es decir, que todo lo que ahora estamos llamando estrategias pasivas de acondicionamiento ambiental son lo que han hecho nuestros abuelos, nuestros abuelos, desde hace generaciones. Lo que pasa es que le estamos dando efectivamente unos contenidos tecnológicos, lo que estamos cuantificando, sabemos predecir comportamientos. Entonces, sí, ahí sí estamos evolucionando. Pero básicamente los conceptos son los que ya había desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, la construcción tradicional es la base de todo lo que podamos hacer. En cuanto al uso material es igual. Ahí lo que ahora son los cinco puntos de la Biblia de la sostenibilidad, son cinco puntos que están permanentemente presentes en cualquier tipo de construcción vernácula. Permanentemente. Reutilización de elementos, los materiales del entorno local, la utilización de estrategias pasivas de acondicionamiento ambiental. Son cosas que ahora es la Biblia de la sostenibilidad urbana y son cosas que están presentes en la arquitectura tradicional desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, es la referencia. Seguramente en Perú la participación comunal siempre ha estado presente. como forma de ser de la población. A nivel cultural siempre ha habido ese trabajo comunitario. El AINI, la MINCA, la MITA, la ayuda mutua, son formas de convivencia en las poblaciones rurales. En consecuencia, sí, la participación está dada dentro de procesos en los cuales, por ejemplo, los beneficios son comunitarios. Por ejemplo, construir una posta médica, construir una escuela, construir unos canales de irrigación o cualquier tipo de edificación o servicio que tenga que ver con un beneficio para la comunidad. Siempre la comunidad participa. Aquí he visto menos participación, por ejemplo, de las poblaciones locales. No sé si me equivoco, pero de repente en alguno de los lugares podría haber de repente alguna participación, pero allá es muy común que se produzca una faena dominical y que toda la población venga a trabajar. Las mujeres se encargan de preparar la comida, los niños se están apoyando en labores pequeñas, los jefes de familia están trabajando todos coordinadamente. Entonces, la sumatoria de los esfuerzos familiares hace que la comunidad se beneficie. Entonces, a mí me toca muy de cerca este tema porque nosotros trabajamos con comunidades rurales. Entonces, la participación en la arquitectura, en la construcción, con sus materiales locales, con sus tecnologías, es uno de los temas también que tratamos nosotros de reforzar en los proyectos que hacemos. El arquitecto no es un ser ajeno a la sociedad que se plantea aquí. Entonces, debe participar, lógicamente, de los conceptos generales de la sociedad. Pero, desde ese punto de vista, sí los técnicos deben cambiar la mentalidad para, efectivamente, empezar a construir bajo otros conceptos. Es decir, la construcción lógica. Si en un momento determinado lo que decidimos es que el sol es nuestro máximo aliado, es absurdo que yo me dé la vuelta y que no me mira el sol. Tendré que mirar el sol para que, efectivamente, intentara beneficiarme de eso. Y eso no significa ninguna consideración económica mayor, sino que hay que cambiar el modo de pensar para plantear unas cosas antes que otras. Y, desde ese punto de vista, tanto Jorge como yo, como otros compañeros, sí están empezando a introducir parámetros distintos de proyectar. Eso sí es verdad que es una labor que debe de ahí. Claro, esto luego hay que llevarlo a la sociedad. Y la sociedad debe administrar los recursos suficientes para que eso sea posible. Por ejemplo, en Madrid hubo un concurso sobre viviendas de alta eficacia energética. Te parecía que había una determinada corriente impulsada desde la administración que empezaba a incorporar este tipo de soluciones de habitar. Últimamente la crisis está llevando al traste de todas estas cuestiones. Y tampoco es algo mayoritario, donde todo el mundo vuelque todas sus energías en eso. Hay una serie de puntos, una serie de hitos que, efectivamente, las tenemos como referencias, pero todavía no ha calado absolutamente del todo. Pero, bueno, el camino es ese. Este no hay normativa. Este, que no la hay. No hay normativa. Entonces, por ejemplo, estamos comentando, construir con tierra, pues, bueno, hemos construido con tierra, pero te juegan los bigotes. Significa que como no tienes el amparo de una normativa, pues entonces no tienes ningún resguardo. No tienes un seguro que te ampare, en ese caso. Y entonces, bueno, pues eso inhibe a muchos compañeros de no hacer este tipo de construcciones. Porque como no existe una normativa que sea capaz de decirte, mira, esto hay que hacerlo así, 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 pues claro, la gente se inhibe. No somos muchos los piraos que hacen cosas de estas. Entonces, como no existe, pues retrae, efectivamente, del hecho de que se use. La rehabilitación es donde creemos que debería existir, efectivamente, el vínculo futuro. Es decir, que ahora no hay posibilidades de construir con obra nueva, porque los tiempos no son buenos. Entonces, lo que creemos que, efectivamente, es la rehabilitación lo que debería ser impulsado desde la Administración. Si la Administración no lo promueve, no va a haber posibilidades. Las posibilidades son muy escasas de que eso llegue a buen puerto. Y la Administración ahora mismo no está haciendo casi nada bien, pero, desde luego, esto menos. Entonces, yo creo que es una labor que debe hacer desde la próxima Administración el impulso de la rehabilitación de los edificios, de los espacios públicos y demás, con el objeto de que se active un poquito la economía y que vayamos, efectivamente, tendiendo hacia los objetivos que se supone que tenemos que cumplir. Cero emisiones y cosas a veces.